El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, manifestó que si bien algunos propietarios de predios ubicados en el Parque Natural Barbas Bremen hayan arreglado con la empresa de energía de Bogotá, varios de estos terrenos en las marcadas son del Estado y deben socializar el proyecto con la administración municipal. Aunque recientemente el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, ha anunciado acciones legales en contra de la empresa de energía de Bogotá por arrancar trabajos en Dos Quebradas, cuando primero expresó que las suspendería y luego que las iba a socializar la preocupación existente es porque al parecer ya varios propietarios de predios negociaron sus servidumbres. Hay algunos campesinos que dicen que nunca han hablado con ellos, otros dicen que sí les pagaron hasta 7 millones de pesos por parte de esa servidumbre pero hay unas servidumbres que son de la cárder, que son del municipio, que son intocables entonces esto es lo que nosotros vemos de verdad con mucha preocupación lo que se está destruyendo que para usted volver a tener una vegetación verde como la que hoy por hoy tenemos en este sector pues se demoraría centenares de años. Yo diría pues que en este momento la inquietud no es solamente de Diego Ramos sino de toda la misma comunidad que habita en todo este sector. El mandatario aseguró que esta semana se reunirá con los encargados del proyecto en Bogotá para tener una idea clara de lo que está pasando reconociendo así como la gobernadora del Quindío quien ha estado en contra de la instalación de estas torres que el daño ambiental en el Parque Natural Regional Barbas Bremen es innegable. A que el gobierno nacional nos diga por qué no nos tuvieron en cuenta o por qué no se hace el trazado por otro sitio yo estoy de acuerdo pues como lo manifiesta la gobernadora del Quindío de que hay sectores que no se deben de tocar en este momento de destruir la fauna porque esa fauna que hay por allí en todo este sector pues tendrá que salir de ahí de inmediato lo mismo que lo que es todos los árboles por donde va a pasar todas estas cuerdas gigantes pues lo van a talar de una u otra manera el desastre ambiental va a ser terrible para nuestras generaciones próximas.